No, tú no puedes estar hablando en serio. ¿Y por qué no? ¿O es que tú eres el único que tiene arranques de sinceridad? ¿Es tan simple como que tú no puedes enamorarte de nadie más? ¿Por qué? Tú lo has hecho. Es más, todo el mundo olvida y vuelve a enamorarse. Pero tú no, Miguel. Tú eres diferente. Tú eres de esas mujeres que no mira a los lados, que es fiel. Y mire tú, tú eres una santa. Ni tanto, Miguel Arrequeo. Yo soy una mujer como cualquier otra, que se fije en los hombres. Y a los cuales, gracias a Dios, ya no le soy tan indiferente. Ya entiendo. ¿Quieres darme serio? ¿Qué es eso? No soy tontita, mi amor. No es necesario. Estás haciendo el ridículo, Miguel Arreque. Mírate. Bendigando que te diga algo que no es cierto. Y yo no voy a ser compasiva contigo y que me des lástima. Porque yo amo a otro hombre. Entonces, dime quién es. Dime quién es para partirle la cara.